Si usted está adscrito al Hospital Fernando Escalante Pradilla y necesita una cita para odontología, tome en cuenta esta información. Desde el lunes pasado, el lunes 9 de enero, se habilitaron líneas telefónicas para que las citas de odontología general sean dadas a través de este medio. Ya no se van a hacer de manera presencial a partir de las 2 y 30 de la tarde hasta las 4, de lunes a jueves y los días viernes de 1 y 30 a 3 de la tarde. Cuatro números de teléfono están habilitados para tramitar las citas. Las citas van a ser exclusivamente de manera telefónica, a través de los teléfonos 2785 0769, 2785 0776, 2785 0782 y otro también es el 2785 0888. Es importante que a veces hay un poquito del tema de saturación con las llamadas, sin embargo hay bastantes líneas habilitadas, las citas se van a dar en odontología de un día para otro, entonces es bastante accesible para la población. ¿Quiénes tienen acceso a esas citas? Importante tener en cuenta que son citas de odontología general para las personas o los usuarios que están adscritos a San Isidro. Usuarios que pertenecen a Eváis, a diferentes Eváis del Cantón, tienen que seguir con su atención en el Eváis al que les corresponde. De la misma manera, la atención de urgencias, si corresponden a Eváis, pues van al Eváis al que pertenecen. En el caso de odontología, que no siempre cuentan con la cobertura de este servicio, pues ahí sí tendrían que ir al que está más cercano, a su lugar de vivienda para que entonces sea atendida su emergencia, su cita odontológica. Y en odontología del hospital, pues entonces continuamos con la prestación del servicio a la población de San Isidro. ¿Qué casos se atienden en el área de odontología en el hospital Fernando Escalante Pradilla? El servicio de odontología del hospital, pues ya prácticamente es especializado, entonces únicamente hay una odontóloga general que atiende a la población de San Isidro. El resto, como cualquier especialidad del hospital, deben de llegar a odontología especializada con su respectiva referencia de Eváis para abordar situaciones ya más complejas, que pueden ser, por ejemplo, cirugías, el caso de niños odontopediátricos, ya procedimientos más complejos en niños, tratamientos del dolor orofacial, dolor de la articulación y ya un poquito más complejas, que no pueden ser abordadas en su eváis y requieren la atención del especialista. Entonces sí es muy importante, pues que cuando se presenten, sepan que deben presentar su respectiva referencia hacia el odontólogo especialista. Reiteramos los números telefónicos. Tome nota 2785 0782, 2785 0769, 2785 0776, 2785 0908, 2785 0888.